Así con la ley de ordenamiento territorial que ya se aprobó, organizamos un poco la provincia, la ciudad, en todo el sentido de la palabra, incluso en ese sistema sanitario. Senador, ¿aumento de salario para los empleados? Bueno, se acaba de hacer un aumento de un 15%. ¿Se va a aumentar sus empleados? Claro, sí, sí, yo entiendo que sí que fue un aumento necesario por el precio de la canasta familiar, que anda por los 35 mil pesos. En ese sentido, se hizo un aumento de un 15% en este momento. Por ejemplo, en el sector, las grandes empresas, que son las que tienen más de 150 empleados, de 21 mil pesos, que actualmente irá a 24.150. Sí, sí, hablamos de sueldos mínimos. Y el mínimo de las microempresas, de 9 mil y algo, creo que va a subir a 10 mil y pico. Ya el año que viene, en febrero, se hará un aumento adicional de un 4%. ¿Están de acuerdo con que se haga en dos partes? Bueno, eso fue lo que se contrató. Acuérdate que es tripartito el Estado, los sindicatos y los empresarios. Entonces acordaron eso. ¿Dónde están proponiendo un tren que conecte a Punta Cana y al este con la capital? ¿Qué opinan de eso? Bueno, claro que sí, todo lo que mejore la comunicación, hay que hacerlo. Y para todos, todos sabemos que el polo turístico de Punta Cana, conectado con la capital, pues sería prácticamente con el centro del país. Así que yo entiendo que sí, que hay que apoyar esta iniciativa. Y yo me sumaría también a la iniciativa. ¿El tiempo avanza, doctor? ¿Usted va a reelegirse de nuevo, doctor? ¿Va a aspirar? ¿La gente quiere saber, doctor? Bueno, en este momento lo que estamos cumpliendo con el mandato de cuatro años y enfocado en lo que son las necesidades de nuestra provincia, del país, y en la medida de lo posible, pues enfrentarla con soluciones. ¿El alcalde dedicó ese juramento, doctor, en el PRM? Sí, bueno, le felicito por la decisión tomada. Siempre es una decisión muy personal. El alcalde Cholitín goza de mi simpatía, de mi aprecio y de mi agradecimiento. Cualquier decisión que tome, pues respetarla y felicitarla, porque creo que son decisiones que son muy conscientes y sopesadas. Si el senador de la Alta Guerra se decide volver, ¿será por la fuerza del pueblo, por el PRM o por otro partido, doctor? Bueno, no lo he decidido y entonces tendríamos que ver, en caso de que lo decida, cuáles fuerzas podrían apoyarnos. Pero en este momento no he tomado la decisión. Gracias, doctor. A ustedes. Muchas gracias.